Próxima meta ¡Ale, perpillo! ¡Bueno, eh! ¡Ale está! ¡Ya tiene que estar a punto de pasar los corredores! ¡Alfante de Chico! ¡Se quedan 5 millones de los próximas metas! ¡Ale, perpillo! ¡Al próximo Partido con ilusiones será la próxima meta! ¡Ale, perpino a este YouTube! ¡Próxima meta! ¡Ā toque! ¡Adiós! ¡Esta última meta!